Hola mis amigos, no estás podiendo posesionar tu vídeo entre los primeros del motor de búsqueda de YouTube? Pues yo también tenía ese problema, ¿Quieres saber cuál es el secreto para posesionar tu vídeo entre los 10 primeros? Pues déjame contarte que conocí este programa YouTube Masari y que me resolvió ese problema ¿Quieres resolver vos también ese problema? Pues vamos que te lo muestro Aprenda ahora el método simple y definitivo para hacer de YouTube una máquina de ventas en piloto automático sin invertir en publicidad Ahora les voy a poner un pedacito del vídeo que está dentro del curso de YouTube Masari Para que escuchen qué es lo que dice dentro del curso Hola yo soy Abdala Hola yo soy Martín Adán Y en ese vídeo estás a un punto de unirte a la comunidad de YouTube Masari Es aprender cómo generamos ingresos desde el YouTube totalmente orgánico de manera totalmente gratis sin invertir en nada de Ads Exactamente estás a un paso de aprender el método sencillo y comprobado definitivo para que empieces a generar ingresos y poner a YouTube a vender en piloto automático para ti sin invertir nada en publicidad Sí y porque nosotros ya pasamos por todo el trayecto que quizás tú también ya pasaste Que investiste en Ads, pasaste mucho tiempo sin vender nada, contactaste a muchas personas y todos te dijeron no Y yo ya pasé por eso, estoy a mucho tiempo en este mercado y sé cómo es estar de este lado Entonces por eso que creamos ese método totalmente orgánico por YouTube donde poquísima gente hace ahora en el mercado hispánico ¿Por qué? Porque nosotros creamos este método y ahora ya tiene gente haciendo y teniendo ya sus ingresos ¿No Martín? Cierto, realmente y hay algo muy importante aquí y es que estos métodos, estas estrategias las hemos traído de Estados Unidos y de Brasil donde está Abdal en este momento Y estas estrategias ya han sido validadas y han sido probadas por nosotros y ya por nuestros alumnos, nuestros primeros alumnos que ya están empezando a generar resultados con YouTube Entonces, aquí abajo vas a poder ver absolutamente todo el contenido, vas a ver, nunca has visto un curso de YouTube con toda esta información Y nuestros alumnos nos lo han dicho porque han comprado cursos carísimos y dijeron que nunca se les había enseñado ni un poquito de lo que les había enseñado aquí Y con todo este tema que vas a ver aquí abajo y sobre todo vas a ver los bonos, esos bonos están realmente increíbles y valen muchísimo Todo este programa estaba en 197 dólares y más realmente, ¿cierto Dala? Sí, sí, porque los alumnos mismos dijeron, está muy barato este curso, ¿por qué no suben? ¿Por qué? Entonces, porque queremos dejar un precio muy accesible, un precio muy simbólico porque menos que ese precio desvalore, hacía nuestro trabajo, no nos daría mucho valor Entonces, está un precio muy accesible y luego muy pronto, muy pronto va a empezar a subir Entonces, aprovecha esas horas, las últimas horas que tienes para registrarte ahora mismo Haciendo un clic en el botón que va a estar aquí abajo para que te unas todavía con el precio promocional Exactamente, únete, ¿está bien? Solamente por pocas horas, como lo estás viendo en el contador de abajo Va a estar por ese valor, ¿sí? A tan solo 95 dólares Mucho más de 497 dólares, pero solamente el tiempo que esté aquí contando, ¿sí? Ese reloj vas a poder acceder a tan solo 95 dólares Y te aseguramos, como decía Abdala, que en poco tiempo va a estar subiendo el valor Así que, tómalo por favor, tómalo Un gran fuerte abrazo y yo te veo ya dentro de la comunidad Chao Te esperamos dentro Muy bien, ya escuchamos a Martín y a Abdala El curso, lo que nos está ofreciendo Muy bien, ahora les voy a leer un poquito del contenido que tiene este curso Módulo 1, mentalidad para ganar dinero con YouTube Módulo 3, marketing de afiliados y Hotmart Módulo 3, ¿por qué utilizar YouTube? Módulo 4, los mejores productos Módulo 5, copyright Módulo 6, SEO, posesionamiento Este es increíble, realmente muy importante para que puedas posicionar tu video entre los primeros de la búsqueda de YouTube Número 7, creando tu canal en la práctica Número 8, tips de videos Número 9, ranqueamiento supremo Módulo 10, herramientas de video, grabar y editar Módulo 11, creación de miniaturas matadoras Módulo 12, creación de portada y logo de canal de YouTube Módulo 13, en la práctica canal de review Módulo 14, en la práctica canal de nicho Módulo 15, en la práctica canal de música Módulo 16, en la práctica canal con voz de Google Módulo 17, técnicas secretas de visualizaciones Módulo 18, preguntas frecuentes Y no nos olvidemos de los bonos Los bonos premium Plantillas para miniaturas matadoras Te costaría 27 dólares, pero usted pagará 0 Archivo con copy matadoras Costaría 27 dólares, pero usted pagará 0 Herramienta secreta para darle 100 visualizaciones gratis a tu video Costaría 27 dólares, pero usted pagará 0 Herramientas secretas para encontrar etiquetas Costaría 27 dólares, pero usted pagará 0 Bonus VIP Nuestro sistema flota masari, paso a paso costaría 27 dólares, pero usted pagará 0 Asesorías semanales grupales, por Zoom Costaría 47 dólares, pero usted pagará 0 Grupo privado de alumnos en Telegram, costaría 27 dólares, pero usted pagará 0 Bonus VIP, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos llegaría a costar un valor total de 497 dólares, pero únete hoy a este acceso instantáneo de por vida, con un super descuento del 70% por un único valor de 117 dólares Así que no se pierdan mis amigos, realmente esta es una herramienta importante para que puedas posicionar tu video Ahora les voy a dejar escuchar un poquito de lo que están opinando estos alumnos que compraron el curso Por ejemplo, aquí ¿Cómo andan acá Tomás de Argentina trabajando un poco? Bueno, les cuento que ayer terminó la semana intensiva de YouTube Masari Y estuvo espectacular el programa de Martín y de Abdala Dos genios, los recomiendo El curso está muy bueno, ya empecé a ver el contenido No puedo creer las estrategias que hay para poder tener, armar tu propio canal de YouTube Tu propio canal de nicho, o un canal de reviews, o los canales de música Y empezar a monetizar, empezar a monetizar esta herramienta que es una de las herramientas más poderosas Y que como dijo Abdala en el entrenamiento intensivo, siempre dejamos para lo último Así que les recomiendo este curso que está espectacular Y súmense a nuestra comunidad que va a crecer día a día Les mando un saludo a todos desde la Argentina Chau chau Bueno mis amigos, llegamos al final del video Espero que les haya gustado Y si es así, por favor suscríbanse al canal y denle click en la campanita Para más videos Y para los que les interesa este curso, estaré dejando un enlace debajo del video Y los que quieren más información sobre este curso, también estaré dejando un enlace de mi WhatsApp Para que puedan hacer cualquier tipo de consulta Y muchas gracias, hasta luego mis amigos youtubers R见em ABC Para que todos los que nos pueda ¡Suscríbete al canal! Bueno мои videos,olia zoe a crack and installation Steve Hablando su ayud Building Air Americo Stria de Ventura Muito bueno En este caso es así, muchas gracias con poco había